La llamada campaña al desierto es un verdadero fenómeno de masacre. Toda masacre estatal, en líneas generales, responde a un propósito de eliminar algo heterogéneo en una sociedad para homogeneizar la sociedad. Es decir, siempre tiende a depurar. No hay masacre que se haya llevado a cabo sin lo que yo llamaría, o lo que se llama en criminología, la neutralización de valores. Neutralizo los valores por subestimación de la víctima, neutralizo los valores por considerar que la víctima es la agresiva. Hay todo un programa que impone el disciplinamiento del roquismo y creo que sin mayor esfuerzo lo podemos hacer culminar en 1976-1983. Si estas masacres son o no genocidios, entra una cuestión de criminalización, que es la definición jurídica de genocidio, que es un mamarracho en términos internacionales. Por eso en ciencias sociales prefiero que hablemos de masacres estatales, no de genocidio, que es un concepto jurídico arbitrario. Pero a nivel jurídico, digamos, el concepto de masacre estatal no... Es un delito de lesa humanidad y por ende es imprescriptible. Por eso que planteo el problema siguiente. Si es imprescriptible penalmente, se supone que también es imprescriptible civilmente. Salvo que me digan que realmente el orden jurídico nuestro se funda sobre un acto de fuerza. Pero entonces quiere decir que el paso del tiempo me convierte a una masacre estatal en una fuente de derechos. Lo cual es inaceptable. Esto plantea un problema de reparación. No podemos hacer que lo que pasó no haya pasado, pero sí lo que podemos reparar son las consecuencias que de ese pasado se siguen sufriendo en este presente. Creo que lo que tiene que hacerse es una política de restitución de tierras. efectivamente a los... Pero también no me pasa desapercibido que puede haber dificultades. Las posibilidades de actuar jurídicamente existen. Los recursos están, los instrumentos internacionales están, son ley suprema de la nación. Bueno, adelante. Hay que usarlos. Y hay que usarlos bien. Ese es el asunto.